2 al cubo más 2 al cuadrado. Primero los que tienen exponente, o sea, esto y aparte esto. Acá significa que 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea, sería así. Por sí mismo 3 veces. 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Ahora esto significa 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, o sea, así nomás, 2 veces. 2 por 2 es 4 y 8 más 4 sería 12. ¡Listo!